La democracia periódica es radical Pero cuidar del pílico que nos siga De la justicia donde el mundo está A los pílicos le salvaron sus amigos La democracia periódica es radical Pero cuidar del pílico que nos siga De la justicia donde el mundo está Pero no está bien o no, no se sabe dónde está Ya pasaron 30 años y se dice nunca más Pero compañero López no se sabe dónde está Compañero Jorge López Compañero Jorge López Ahora 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 Compañeras y compañeros Más allá de la intermensa del tiempo Estamos acá para exigirle al gobierno La aparición cumplida ya del compañero Jorge Julio López Hemos decidido cambiar el lugar del acto Justamente por la situación que están viviendo Todos nuestros compañeros de los barrios Que con estos tiempos obviamente Se ven imposibilitados de estar acá Acompañándonos con nosotros Pero creíamos que del encuentro Memoria, verdad y justicia Que era una obligación Estar hoy en la calle No rindiendo el homenaje Sino exigiendo por la aparición cumplida ya De nuestro compañero Jorge Julio López A seis años de desaparición de Julio López Exigimos al gobierno Basta de silencio De incumplimiento De intimidad Aparición cumplida ya del Julio López Guillo y castigo a los responsables Basta de persecución y asesinatos De los luchadores populares Exigimos al gobierno Aparición cumplida ya del Jorge Julio López Castigo a los responsables políticos Y materiales de su secuestro Basta de silencio y encubrimiento oficial Cárcel a todos los genocidas Por todos los compañeros Apertura de todos los archivos De la represión de la dictadura Juicio y castigo a los representantes Del poder económico que sostuvo A la dictadura y a sus cómplices Cárcel perpetuo ya a Vlaquier Y a Navaja Fantaza Esclarecimiento del asesinato de Silvia Zupo Juicio y castigo a los responsables No a la criminalización de las luchas Cárcel perpetuo a Pedraza A la patota y a los policías Implicados en el asesinato de Mariano Ferreira Castigo a todos los responsables políticos Y empresariales del asesinato Aparición con vida ya de Daniel Solano Delegado de los trabajadores de Expo Fruit En la provincia de Río Negro Juicio y castigo a los responsables políticos Y materiales de su desaparición Basta de persecución y espionaje A los delegados y activistas obreros Por razones sindicales y políticas Desmantelamiento inmediato del proyecto X Solidaridad con los trabajadores del ingenio del tabacal Reprimidos por la policía salteña Para proteger los intereses de la compañía norteamericana Solidaridad con los trabajadores de la Argentina Trabaja, reprimidos en la Panamericana Y detenidos ilegalmente en Campo de Mayo Por la Gendarmería Nacional Al mando del Teniente Coronel del Ejército Sergio Berni, Subsecretario de Seguridad de la Nación Solidaridad con el compañero Pollo Sobrero Que en el día de la antigüedad fue amenazado él Fue amenazado su hija Y Fagre Nilo Suampo No nos van a parar por más que continúen amenazando Agrediendo y reprimiendo Solidaridad con los pueblos que luchan contra la mega minería Basta de reprimir, desalojar y asesinar a los campesinos Todos los originarios y a todos los que luchan por tierra Para trabajar y una vivienda digna Cierre de las causas y anulación de las condenas A los más de 4.000 luchadores procesados Aprobación de la ley contra la criminalización de la protesta Derogación de la ley antiterrorista y anulación de toda la legislación represiva Libertad a los presos por luchar Víctor Barbero, Omar Pasquini, Rubén Omar Estudillo, Juan José Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio Esteban Guayanes Presos de la pueblada de Corral de Bustos en Santa Fe Se encuentra acá con nosotros el compañero Rivera El cual hasta hace poco estaba detenido injustamente Castigo a todos los responsables políticos y materiales de los asesinados por luchar Marcelo Cuellar y Cristian Ibañez en Jujuy Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte en Neuquén Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche Mariano Ferreira Roberto López y Mario López en Formosa Bernardo Salgueiro, Rosmarie Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez en el Parque Indoamericano Juan Velásquez, Félix Royes y Ariel Farfán en Jujuy Martínez López en el Chaco Jeremías Trasante, Claudio Daniel Suárez, Adrián Leonel Rodríguez y César Oviedo en Rosario Santa Fe Noemí Condorí en Escobar Cristian Ferreira en Santiago del Estero y Luis Condorí en Jujuy Basta de represión a los luchadores populares Compañeros asesinados en las luchas populares Compañeros asesinados en las luchas populares Compañeros asesinados en las luchas populares Ahora, ahora, ahora No a la criminalización de la pobreza No a la militarización Fuera el ejército, la marina, aeronáutica, gendarmería y prefectura de los barrios patulares Basta de represión y criminalización de la juventud y la pobreza Aparición dormida allá de Luciano Arruga Castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro Juicio y castigo a los responsables políticos, empresariales y la burocracia sindical de la masacre de ONG Toda nuestra solidaridad con las víctimas y familiares Basta de torturas y muertes en las comisarías y cárceles Basta de castillos fáciles No a las bases yanquis en Argentina y América Latina Fuera a los instructores y asesores militares norteamericanos No a la impunidad de ayer y de hoy Aparición dormida y castigo a los culpables Aparición dormida y castigo a los culpables ¡Ahora! ¡Ahora! Hace seis años que el segundo San Nuestro Aparición dormida y castigo a los culpables 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 Compañero Julio López ¡Resente! Julio López, el albanil Ex detenido desaparecido Que después de muchos años de silencio Puso en palabras sus recuerdos del horror Vivido para acusar a sus torturadores Que reconstruyó su memoria Ladrillo a ladrillo Para cumplir su compromiso con quienes Fueron sus compañeros de lucha No llegó a la sala de audiencias Ese 28 de septiembre de 2006 Mire, salimos a la calle de La Plata Bajo una lluvia torrencial El viernes de la primera semana Gritándose esperadamente Y después de tantos años ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable! ¡Aparición dormida y castigo a los culpables! ¡Ahora! 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 ¡Resulta impensable! ¡Aparición dormida y castigo a los culpables! ¡Ahora! En todos los años Nos hemos movilizado a lo largo y ancho del país Y hemos organizado actividades Con el objetivo de mantener viva la denuncia Y hemos recibido como única respuesta El silencio de la impunidad El silencio de la complicidad La impunidad no es solo responsabilidad de los gobiernos constitucionales anteriores A Néstor y Cristina Kirchner Sino también de estos Porque no hicieron lo necesario para terminar con tantos represores sueltos Fuera o dentro de las filas policiales o militares La impunidad actual Vigente Es la que permite que López esté desaparecido La responsabilidad criminal es Sin duda De los autores materiales de secuestro y desaparición de Julio Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida Como lo denunciamos desde un primer momento Es de los gobiernos nacional y provincial El Estado Con total intencionalidad No realizó una investigación Y cada fuerza simuló una búsqueda por su cuenta Ocultando sus pasos a las otras Mientras que los funcionarios políticos Negaban la posibilidad del secuestro Insistiendo en que Julio estaba perdido o escondido El gobierno tiene que responder por encubrimiento y complicidad Por parte de los organismos de seguridad Que dependen del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial La CIDE El Servicio Politenciario Federal La Policía Volarense Y la Federal El gobierno responsable de su aparición con vida Y debía haber dado los pasos precisos y contundentes Que siempre exigimos Exonerar y denunciar ante las justicias A todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y Seguridad Que se desempeñaron ante la dictadura Promover la moción de jueces y fiscales cómplices Impulsar juicios por campo de concentración O por circuito represivo Donde se juzgue por el delito de genocidio A todos los represores y a sus cómplices civiles Mientras ellos sostienen impunidad Miles y miles en todo el país Nos movilizamos cada 18 de septiembre Para decir presente al compañero Julio López Por eso decimos Basta de silencio Encubrimiento e impunidad Aparición con vida ya de Julio López Juicio y castigo a los responsables Compañeros y compañeras Reivindicamos hoy el derecho Inalienable y el compromiso a luchar por vivienda Trabajo y salario digno para todos Por educación y salud para nuestro pueblo Contra la entrega de nuestros recursos naturales Contra el pago de la legítima y usurada deuda externa Contra la depredación ambiental de las empresas imperialistas Por un país sin operación, sin explotación Porque defendemos el derecho a luchar y a organizarse en nuestro pueblo Estamos aquí Con la misma convicción de Julio Denunciando al gobierno nacional Los gobiernos provinciales de todo el país Y el gobierno de Macri de la Ciudad de Buenos Aires Por la brutal criminalización de la protesta social Y por la inmunidad de las que son responsables La ley antiterrorista es el instrumento legal propuesto al Congreso Por la Presidenta Cristina Fernández Para profundizar el castigo a todos los que luchan Su sanción corre el velo de las vacas democráticas Compensadoras del gobierno Y los diputados y senadores que la votaron Son verdaderos responsables de traición al pueblo argentino Mientras la mayoría oficialista se ha negado Una y otra vez a tratar una ley contra la criminalización de la protesta Sancionó un tiempo récord la ley antiterrorista Compañeras y compañeros A poco cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira El juicio que en estos momentos está desarrollando contra José Pedraza Su patota y los policías que participaron del crimen Es una victoria absoluta en el mediante y gigantesca moralización popular Que recorrió y recorre todo el país El juicio Pedraza es histórico Porque tenemos a uno de los responsables políticos de un crimen contra el pueblo Que a las rejas y sentado en el banquillo los acusados Desde esta plaza reclamamos Perpetuo Pedraza Castigo a todos los responsables Materiales, políticos y empresariales Del crimen de Mariano Ferreira Con la presencia y con la ausencia de Julio Estamos en esta plaza Reivindicando el derecho a luchar de los trabajadores Ocupados y desocupados Del movimiento campesino Del movimiento estudiantil Y de todos aquellos que luchan Crean organizaciones y levantan su voz para exigir justicia Para exigir salarios dignos Para exigir tierra y vivienda Educación y salud para todos Por eso En este acto Recordamos a cada uno de los compañeros Caídos en estos últimos 10 años Marcelo Cuellar Y Cristian Máñez Cujuy Presente Carlos Fentealba Y Rázaro Duarte Neuquén Presente Nicolás Correasco Y Sergio Ocasio de Bariloche Presente Mariano Ferreira Presente Roberto López Y Mario López Formosa Presente Bernardo Salgueiro Rosianín Churapuña Y Emilio Calibanes Álvarez Del Parque Indoamericano Presente Juan Velázquez Félix Reyes Y Ariel Farfán De Jujuy Presente Martínez López Del Chaco Presente Jeremia Estrasante Claudio Damián Suárez Ariel Leónel Rodríguez Y César Oviedo De Rosario Santa Fe Presente Noemí Cóndor y Escobar Presente Cristian Ferreira Santiago Lestero Presente Luis Cóndor y Mubaguaca Jujuy Presente Silvio Azul por Santa Fe Presente Compañero Compañero Julio López Presente Compañero Julio López Presente Compañero Julio López Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Ahora Y siempre Compañeras y compañeras Este Ha sido Un fragmento Del Documento El documento El documento Por distintas Organizaciones Del Encuentro Memoria Verdad y Justicia Con este acto Y Con la convicción De seguir en la calle Seguir en la lucha Hasta lograr Ese país Sin opresión Y explotación Por la cual Tieron su vida Los 30.000 Compañeros detenidos Desaparecidos Estamos Damos por finalizado El acto Con el compromiso De volver a la calle Y una y otra vez Hasta que Se esclarezca Lo que pasó con Julio Y hasta que se esclarezca El asesinato De cada uno De los compañeros Hasta la victoria Compañeros ¡Gracias! 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 Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Echecolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Un asesino serial.